¿Crees que soy Badusa? ¡Ahora, miren esto! ¡Magnorayo! ¡Lo destruiré! ¡Como lo hice con la galaxia Kioruger! ¿Cómo podemos pelear con él sin un Megazord? Esperen, estoy sintiendo algo. ¿Qué sucede, guardián? ¡El Zordespino está vivo! ¡El Zordespino funcionó! ¡Buen trabajo, Shelby! ¡Formemos un Megazord y derrotemos al Grandolón! ¡Invocar Zord! ¡Cargador Anquilo, contacto! ¡Cargador Pacquio, contacto! ¡Activar Megazord Espino Charge! ¡Formación Anquilo Pacquio! ¡Contacto! ¡Zords combinados! ¡Megazord Espino Charge! ¡Listo! ¡Hiciste un trabajo excelente, Shelby! ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Fascio, bola de devolición! ¡Martillo Anquilo! ¡Ataque, Boomerang Espino! ¡Fascio, bola de reloj! ¡Oh! ¡Ataque, Boomerang Espino! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Es cierto, guardián!